un escenario que es lo que pasa aquí esta canción va dedicada para todas las mujeres chatas como tu de parte de Ya hice la melodía movie la película terror Oh 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 1 1 mirror Y la tipa era una ala, yo me hacía pilepa, pensando que ella era una planta, la tipa era sonidita, cogía 700 likes, y cuando entré a los comentarios, había un hombre que se llamaba Casaco Amasai, cuando me grababa con ella, íbamos a salir por ahí, y cuando yo la vi en persona, parecía un equimai, una chastica kifra, un guacal de yunbolai, esa rapazo más, Ay, 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 me hizo perder mi cuarto, ya se me pasa, yo estoy alto, yo pensaba que era una planta, y parecía un halagarto, esa maldita cuerpueca, le voy a quemar la fa, pa' que ella vea y entienda que con la melodía no se relaja, Con ese mamagüevo, pa' dale con este mao, y que se lo va a llevar el diablo, ese maldito desgraciado, abusadora, maldita gravandola, con el cuerpo como una mica de pazola, coño, Ella me dijo que se llamaba Juana Y en el barrio le dicen cuerpo y palo de mamá Juana Ay, ay, papi Phil en la casa Alex Omedina está grabando Donaltón, mamá me lo gano Yo te brego, si alguien no te brega con el líquido negro Te brego yo, mamá Juana Y si no lo paraste